¡Aplausos! Muy bien. Señor Roberto Gómez Bolaños... Este sí lo guardaré, porque no hay intereses de por medio. Claro que sí. Por eso son muy buenas. ¿Ya puede eso le dar valor? Muchas gracias, señor Bolínez. Señor Bolínez, señor Bolínez, una pregunta. Su programa es muy bien visto en toda Latinoamérica. ¿Qué satisfacción le deja a usted que toda Latinoamérica se regocije al ver un programa mexicano y de una persona mexicana? No, pues la mayor satisfacción de mi vida. Si yo contara las cosas que me han sucedido por ahí, muchas parecen increíbles y otras pues me pongo a llorar. Pero voy a contar, por ejemplo, que en un pueblecito de Colombia, Guatavita se llama el pueblo, llegamos en un autobús, íbamos llevando el espectáculo del Chavo y el Chapulín y se acerca la gente que vende cosas a los turistas. Y un niño me dice, ¿no me compras? Y se queda callado. Y me dice, ¿a qué te traigo? Y traía un chavo tallado en madera, burdamente tallado. ¿A qué te traigo? Y lo que vendía eran cositas de madera, casitas, animalitos. Y me dice, te los regalo.